bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver como tener los gestos de miui 10 en cualquier telefono y ademas podras quitar los botones virtuales de la parte de abajo de la pantalla consiguiendo asi mucho mejor aspecto para conseguir los gestos de miui 10 vamos a instalar esta aplicacion que se llama fluid navigation que al iniciarla por primera vez debemos otorgarle los permisos que la aplicacion nos pide y bien aqui tendriamos la interfaz de la aplicacion y activamos el control por swipe desde el boton de arriba aqui nos aparece por defecto algunas configuraciones y yo voy a poner la configuracion que trae miui 10 por defecto asi que empiezo deshabilitando esta opcion que me activa el asistente de google haciendo swipe hacia arriba y tambien deshabilito que me abra la cortina de notificaciones esta opcion si me interesa pues si deslizo el dedo rapido me lleva a la pantalla principal del escritorio y si lo mantengo pulsado me abre las aplicaciones recientes tal y como hace miui 10 bien ahora vamos a los laterales y aqui tenemos el lateral izquierdo y lateral derecho ambos estan configurados por defecto como miui 10 es decir que va atras con un swipe rapido y si lo mantienes un momento va a la aplicacion que tenias abierta anteriormente como vemos funciona perfecto pero hay un detalle que falta por pulir y es que tenemos los botones de abajo los botones virtuales que no podemos quitarlos desde la aplicacion si tenemos permisos root se quita muy facilmente pero si no tienes permisos root tampoco vamos a tardar mucho en poder quitarlos lo primero que vamos a hacer es activar las opciones de desarrollador asi que entramos en ajustes informacion del telefono numero de compilacion y pulsamos 7 veces sobre esta opcion nos aparece una nueva opcion que se llama opciones de desarrollador y dentro de ella activamos la depuracion usb como vemos aun no tenemos la posibilidad de ocultar los botones asi que en un pc windows instalamos el driver que dejare en la descripcion pulsando yes en las tres opciones que nos aparece y luego siguiente en la ventana para instalar el driver adb esto nos crea una carpeta en la raiz que se llama adb que tiene un pequeño ejecutable que se llama adb.exe asi que abrimos el administrador de tareas y vamos a seleccionar la tarea cmd es decir la consola de comandos y luego vamos a posicionarnos en la carpeta adb asi que escribimos cd dos puntos luego otra vez cd dos puntos y ahora cd adb conectamos el telefono y deberia reconocerlo el pc pero si no lo reconoce lo ponemos en modo transferir archivos y como comprobamos que lo ha reconocido el pc pues muy facil simplemente tecleamos adb device aceptamos el mensaje de la huella digital en el telefono y como vemos efectivamente lo reconoce pues aparecen unos numeros en la consola de comandos bien ahora vamos a teclear un comando que es super largo y yo lo que voy a hacer es dejarlo en un archivo de texto para que simplemente tengas que copiarlo y pegarlo en la consola de comandos asi que una vez que lo tenemos en la consola le damos a intro y listo en el telefono para comprobar que tenemos permiso para ocultar los botones entramos en las opciones que veis y en test permisos y pone un mensaje en ingles que dice que efectivamente tenemos permiso y listo ya podemos ocultar los botones si mas adelante quieres volver a tener los botones simplemente desinstalando la aplicacion vuelves a tener los botones en pantalla la verdad que tiene un aspecto mucho mejor sin botones parece incluso mas grande la pantalla y ademas es una aplicacion que apenas ocupa algo mas de un megabyte asi que no vas a tener problema de espacio de almacenamiento y bueno yo me despido aqui hasta un proximo video hasta pronto